Y tú no has dejado ni un beso. Felicidades por su cumpleaños. Un besote que cumpla un millón de años más. Gracias papacito y para terminar la semana excelente de mi cumpleaños vamos a comer hoy día... Bandeja paisa. Estamos celebrando a nuestro querido país, hermano, Colombia, haciendo una deliciosa bandeja paisa. Qué rico, entonces oye, como estamos de Colombia internacional... Así es. ¿Con qué empezamos papacito? Con lo más importante que tiene la bandeja paisa y es el chicharrón. ¿Ya? ¿Ok? Lo que vamos a hacer es colocamos una sartencita con un poco de agua, comino a gusto, podemos poner... Oiga, que a nosotros sí que nos encanta el chancho, porque el chancho es chancho. Podemos poner cebolla, podemos poner lo que ustedes quieran, pero lo más importante es el cerdo, ¿no? Vamos a poner a cocinar el cerdo. Y mira, como tú sí sabes, has traído bastante, porque sabes que nosotros comemos bastante. Ya los empecé a conocer, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, vamos a prender el fuego. Ok. Vamos a ponerlo en alto para que hierva lo más pronto posible y que comience a cocinarse el cerdo. Este cerdo todavía no lo has aliñado, solamente tenemos el agüita con un poquito de... Comino, sal, le ponemos cebollito, una revista de cebolla, y ahí sí ya el gusto... Ahí tenemos la receta. Ahora sí, la dice la bandeja paisana. Para hacerla necesitamos leche, agua, sal, pimienta, cebolla, tomate, pimiento. Va nuevamente. Panceta de cerdo con cuero. Así es. Ay, ¿qué dice allí? Sí, déjame, morcilla, morcilla, chorizo rojo, huevos, carne molida y harina de maíz blanca. Así es. Estos son los ingredientes y si no alcanzan a copiarlos no se preocupen porque pueden visitar nuestra página web. ¿Ok? Vamos a hacer la arepa que también es muy importante, ¿no? Ya. Tenemos harina de maíz blanca, agua tibia. ¿Con agüita? ¿Necesitas algo? No, necesitamos tus manos aquí. Ok. Y también necesitamos sal. ¿Salsita? La verdad es que la arepa colombiana no lleva sal. Ya. Pero nosotros los... A nosotros sí nos gusta ponerle sal. Nos gusta con un poquito de sal, vamos a agregar un poquito de sal. Nos gusta que las cositas tengan su sabor. Si tienes salsita, salsita. Si tienes salsita, azúcar. Azúcar. Vamos, ahora sí. Una vez que le estamos echando agüita ahí... Vamos a empezar a mover toda la mezcla. Ayúdame, por favor. ¿Tienes que moverla? Sí. A ver. Movemos. Ya empezamos a hacer una machita compacta, agregándole agua, leche, sal. Exactamente. Hacemos una pequeña bolita. Aplastamos y vamos haciendo unas pequeñas... ¿Como tortillitas? Como tortillas, ¿no? Son arepitas. Hasta que obtenemos... ¿Qué echas con aquí en la palma de la mano? Así como la que acabas de hacer tú. ¡Muy bien, qué rico! ¡Muy bien, qué rico! ¡Linda! Ok, las tenemos listas. ¿Ya? Ya las tenemos aquí para poder empezar. Ahora, tenemos que hacer obligatoriamente una menestra. ¿Ya? Porque la bandeja paisa lleva frejoles. Claro, y el ecuatoriano que se respete sabe, esto es una menestra. Solamente pone a remojar estos frejoles, los pone a hervir, le echa un refrito. Y el refrito tiene cebolla, pimiento, ajo. Y cuando esté blandito el grano, lo aplastamos un poquito para que se mezclen todos los sabores. Correcto. Y eso. Agregamos un poquito de quesito, mantequilla y le damos ese toque ecuatoriano. Y ya la tenemos acá, la menestra, que la estamos calentando, ¿ya? Si la podemos ver acá, está aquí lista. Está deliciosa. Esta menestra le hemos puesto un poquito de cuero de cerdo para que tenga más sabor. No le digas así, que está tranquilo. Está vacilado. Ahora, otro ingrediente importante dentro de la bandeja paisa, que no puede faltar, son los chorizos rojos. Ok. Qué rico. Y estos chorizos, los chorizos vienen por su nombre. Hay chorizos cuencanos, chorizos parrilleros, chorizos alemanes. ¿Este qué tipo de chorizo es? Chorizo colombiano. Colombiano. Colombiano, o podemos usar también el parrillero. Ok, ok. Y es para que las socias sepan que en el momento de pedir chorizo, ¿cuál tienen que pedir? Exactamente. ¡Qué rico! Porque hay unos chorizos que vienen en finas hierbas, ¿cierto? Así es. El argentino se lo conoce por ese sabor picantito que tiene. Y el colombiano, ¿cómo lo podemos descubrir? El colombiano es una mezcla de carne de res, de cerdo, con especias. Y el color característico lo damos el timetón, ¿no? El timetón. Así es. O sea, tiene especias y también es de carne de cerdo molida. Bien tiene carne de cerdo. Ok, ok. Perfecto. Mira, te está quedando súper bien. Súper bien. Pero vamos a repetirle a las socias que estamos haciendo en este momento con esta panceta de cerdo. ¿Ven? ¡Ven, adelante, papacito! Lo que estamos haciendo aquí es cocinando primeramente con un poco de agua, comino, pimienta, sal, una ramita de cebolla blanca o cebolla larga conocida en el mundo entero. Y vamos a cocinarlo por un tiempo hasta que el agua se evapore. ¡Ay! Después. ¡L agua de cerdo! Es que me agacha bien y me pone nerviosa. ¡Qué rico! Déjenla ahí, déjenla ahí nomás porque... Después de que se cocine bien va a empezar a botar su propio aceite, su propia grasa y se va a freír. Yo sí he visto algunos... Pero tienen ese olor que... Que atrapa, que atrapa. Y el último elemento que no puede faltar antes que nos volvamos... Importante. No hay vaneja paisa si no tienen huevito frito. ¡Ah, huevito! Huevito frito y estamos listos para empezar, ¿no? Bueno, si hablamos de huevito... ¡Hola, huevito! ¿Cómo estás? ¿Viste? ¡Qué rico! Ya, bueno, entonces vamos a esperar aquí que se cocine un poco esta panceta, que se vaya calentando esta panceta. Acá tenemos un arrocito que ya está hecho. Y bueno, Magachita, acá, nosotros y tú. Aquí estamos, papacito, mira. Porque el club sí tiene presupuesto. Vamos a dejarlo aquí. ¿Y cómo vamos? Perfecto. A ver, por favor, hagan un acercamiento a estas deliciosas chuletas que están... Mira el cuerito cómo reventó tan bonito. Sí. Y está ahorita terminando, se hace la parte de abajo y ya tenemos listo eso. En unos momentos más tenemos ya los chorizos cocinándose aquí. Para cocinar este chorizo no es necesario ponerle ni una gotita de aceite ni nada, sino la parrillita, ¿verdad? La parrillita nada más. Porque va botando su propio aceitito. Así es, así evitamos consumir tantas grasas, ¿no? Así es. Ya tenemos listas las arepas por el lado de acá, ya tenemos listo el chorizo, ya tenemos listo el chicharrón, el arroz y los frejoles. ¿Y qué es lo que no tenemos listo? El huevito. ¿El huevito? ¡Huevito! ¡Abrí, patrón! Ese lo hacemos hasta el final y lo ponemos directamente. Ah, no, es ese huevito, es un huevito. Y ya huele, huele delicioso. Ya huele. Les voy a hacer incidentes con algo. Todas mis cámaras y todos los ayudantes ya tienen una funda en la mano para poder ahogar a la menestra. Sí. Bueno, lo importante es que lo disfruten. Está deliciosa la menestra. ¿Quieres probarla? ¿Hay algo más que hacer, papi? Me gustaría que pruebes esa menestra. Voy a probar la menestra. Muevo la menestra. La hemos hecho con cuerito de cerdo. ¡Mmm, qué rico! ¡Uh, está espectacular! ¡Mmm, qué rico! ¡Increíble! Entonces, estamos listos. Siguiente segmento, emplatamos y listo. Ok, entonces, magachita, nos vamos contigo con el amaro. Un beso, mamachita. Gracias por las felicitaciones de mi cumpleaños. Falta un huevito ahí que se me ha hecho el idiota, pero todo riquísimo. Así se pone ese. Ya estamos, ya estamos. Ya se pone necio, se pone necio. Ya póngalo. Mírate. Póngala. ¡Qué rico! Lo tomamos ahí. Ahí, con todo y yema. Con todo y yema. ¡Qué rico! A todos se nos hace agua a la boca. A todos se nos hace agua a la boca. Y además, quiero decirles que no se preocupen, que tenemos bastante arroz, tenemos bastante bebés, tenemos bastante carne. Hemos hecho suficiente para que todos prueben. ¿Qué rico? Sí. Está bueno. Está bueno este. ¡Grabben! ¡Mmm! ¡Qué chiquito!